Desde este 15 de abril vamos a descubrir cómo tener un gran grupo de amigos. ¡Vengan conmigo! Lo más importante es hacer amigos de todo tipo. Por ejemplo... ¡En guardia! Uno que no se quede quieto. Una amiga que se asuste de todo. Y otra que no se asuste con nada. Tampoco puede faltar la amiga que nos guíe. Y claro, un amigo piloto para llevarnos. Bueno, y si no es piloto, que al menos lo intente. Y por último, necesitaremos varios episodios donde podamos estar todos juntos. Mi nueva serie. ¡Es hora de una expedición! ¡Doki! ¡Vámonos de expedición equipo Doki! ¡Vengan con Doki y sus amigos a explorar las cosas más curiosas! Desde el 15 de abril, aquí en Discovery Kids. ¡Vámonos de expedición equipo Doki!